Por el amor que tú me tienes, por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que te escatemos de la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene, a tu mandato yo me atengo Porque ya es justo que pensemos en tu amor y mi amor Perdámonos por la ruta más lejana de este mundo Perdámonos y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acojen, que no nos molesten, que no estén por muertos Perdámonos donde nadie nos encuentre nunca, nunca Que no nos persiga, que no nos impida vivir nuestro amor Perdámonos por la ruta más lejana de este mundo Perdámonos y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acojen, que no nos molesten, que no estén por muertos Perdámonos donde nadie nos encuentre nunca, nunca Perdámonos por la ruta más lejana de este mundo Que no nos persigan, que no nos impidan vivir nuestro amor Perdámonos por la ruta más lejos